El concejal capitalino Roberto Ávila del Pro salió a responder a los funcionarios provinciales que se expresaron en contra de los dichos del ministro Rogelio Frigerio. Que se dediquen a gobernar todo lo que le toca a la provincia, que dejen de manifestarse porque está muy clarito lo que dijo Rogelio en este lanzamiento de la mesa Cambiemos. Justamente dio una arenga a lo que es la propia tropa en el cual sufrimos mucho las elecciones pasadas. No es necesario que les cuente a todo lo que hemos pasado, desde la esquema de urna y desde un sistema clientelar muy importante, que la verdad que deja mucho que desear. Acá no hay que cambiar el foco, acá hay que hacer un cambio electoral, no hay que salir a criticar un dicho, vayan a trabajar. Hicieron un puntapié inicial con Tucumán Dialoga, pero la verdad que quedó en la nada misma. Esperemos ver ahora cómo en la legislatura, que lo traten seriamente el tema, podamos cambiar la ley electoral, porque si no, esto va a continuar. No hablemos solamente, por ahí uno se lleva del año pasado del 2015 porque fue realmente una explosión mediática, pero esto uno lo viene sufriendo desde que participa y es voluntario en política de hace muchos años. El gobierno nacional por lo menos tiene una consigna que es trabajar. Si vos haces un pedido que corresponde, el gobierno nacional va a apoyar. No somos el kirchnerismo que te extorsionaba por medidas, por dichos, por frases o por si ibas a un acto político. El kirchnerismo ya fue, ya pasó. Cambiemos lo que es Rogelio, Mauricio Macri, Marcos Peña. Lo único que se dedican es a gestionar.